¡Suscríbete al canal! 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 Yo no puedo caminar grandes trayectos, yo camino dos cuadras y descanso tres. Todavía no hemos logrado que la sociedad nos vea como personas con discapacidad y que nos metan en proyectos y programas de entre todas las ciudades independiente de otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no todo el mundo tiene la cultura de la diversidad y de la aceptación. Estos cuerpos pequeños tienen un corazón gigante, lleno de sueños y metas por cumplir. Y hay que recordar, como ellos lo dicen, que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños. Nosotros somos reales y no somos ni monstruos, ni basura, ni nada de esas cosas, porque en verdad eso nos duele tanto a nosotros como a nuestro familiar. Soy diseñador gráfico, gracias a Dios cuento con el apoyo de la corporación y si lo pude hacer yo, ¿por qué no lo pueden hacer otras personas igual que yo? Estamos muy felices porque Medellín fue seleccionada como ciudad para el cuarto encuentro de las personas de talla baja en Colombia. Que todos esos alcaldes, que todos esos municipios manden sus pequeños, vengan acá con sus familias y miren lo que nosotros hemos logrado en Medellín. Medellín fue seleccionada como ciudadana, que todos esos municipios manden sus pequeños y miren lo que nosotros hemos logrado en Medellín.